Y ahora nos vamos hasta Aguascalientes, mire ahí una grieta que apareció en un puente vehicular está poniendo en riesgo la vida de muchas personas, por eso es que ellas denuncian en redes sociales y es que a pesar de que han denunciado ante las autoridades como debe de hacerse, pues ya decidieron no cerrar este puente vehicular, así que temen por sus vidas. Una enorme grieta apareció en la estructura del puente vehicular ubicado en Segundo Anillo y el fraccionamiento México en Aguascalientes. La denuncia fue hecha por ciudadanos a través de redes sociales. Este lunes por la mañana, el Colegio de Ingenieros Civiles y personal de la Secretaría de Obras Públicas del municipio acudieron para hacer una revisión visual del puente elevado. En este caso se va a hacer un estudio profundo para ver qué es lo que ocurrió aquí, si esto es algo superficial o representa otro riesgo más grave que en todo caso se tomarían medidas, pero por lo pronto ahorita no tenemos todavía un dictamen o algo. Por el momento no se ha determinado el cierre del mismo, a manera de prevención, ya que no se consideró necesario. En principio no sería necesario, pero no podemos asegurarlo. Este podría ser el inicio de la revisión a otros puentes, ya que aunque se había anunciado, desde que ocurrió la tragedia de la línea 12 del metro en la Ciudad de México, que se realizaría una revisión de todos los puentes. Esto no ocurrió. Precisamente estamos en proceso ahorita de tener toda la información de cada puente y ir haciendo esta revisión sin necesidad que la ciudadanía nos denuncie, pero desde luego que sí te digo en este caso, si la ciudadanía denota eso y nos lo hace ver, pues a nosotros sí nos ayudan. Estamos viendo de dónde vamos a sacar la información, porque este puente tiene ya más de 18 años. Entonces habrá que ver con la empresa que hizo el cálculo, con la empresa que lo construyó. En un comunicado se informó que se revisaron los neoprenos, que tienen como función de unir o articular la infraestructura, los cuales están intactos y limpios, lo que demuestra que no ha habido un movimiento fuera de lo normal o que represente alarma para la ciudadanía. Estamos viendo que no es nada grave, no es nada estructural, simplemente es algo que es de mantenimiento, pero todavía no podemos dar una respuesta porque apenas estamos en estudios de todo esto. Pues la verdad hay que tener cuidado con todo eso, porque aquí es una vía muy transitada. Empieza pequeñita y si hace grande, pues ya valió. Pero no, está muy bien que la vayan a arreglar. También el personal de Obras Públicas revisa si existen puntos de curva o pandeo para determinar los trabajos a implementar. Con información de Carla Méndez, Imagen. Pues qué bueno que ya estén realizando los trabajos pertinentes, pero se necesita atención, respuesta inmediata ante esta situación que expresan los vecinos que temen pues ya por su seguridad. Mientras tanto, en Oaxaca ya dieron de alta a las personas que fueron lesionadas, que resultaron lesionadas al caer de un puente colgante ahí en la comunidad indígena de Santa María, de Maxcaltepec. Solo dos personas permanecen hospitalizadas por esto que sucedió ahí. Lamentable accidente. Protección Civil de Oaxaca informó que la falta de mantenimiento en el puente, ahí está un ejemplo de que sí se requiere de atención inmediata. Y además también el exceso de peso, pues no fue buena combinación y esto provocó que se cayera el puente colgante. Vámonos ahora a Veracruz. Ahí hubo un incendio en el complejo petroquímico Cozoleacaque de Petróleos Mexicanos para controlar este siniestro que dejó tres trabajadores heridos, elementos del ejército pertenecientes a la 29 zona militar. Aplicaron el plan de N3E y por otra parte, obreros de Petróleos Mexicanos de Pemex informaron que el centro petroquímico Cangrejera estará fuera de operaciones un mes. Hay que recordar que esta planta que está ubicada ahí en Veracruz paralizó su producción desde el 4 de diciembre pasado cuando se registró otra explosión en el complejo que dañó el sistema eléctrico.